Acá en el centro de salud y la verdad que vinimos a interiorizarnos sobre la salud de los dos policías. Recordemos un accidente que ocurrió ayer en la mañana cuando fueron dos policías las víctimas. Estaban en un entrenamiento, pertenecían al grupo cero y de pronto ocurrió que le explotó prácticamente la mano una granada. A partir de esto fueron derivados en un primer momento al hospital Avellaneda y después vinieron acá al centro de salud. Hay que decir que ya no están en este lugar, que la familia decidió trasladarlos a un centro asistencial privado, pero han sido trasladados por lo menos estables y en segundo lugar, porque hubo mucho rumor sobre esto, la información que tenemos es que aunque sí tienen lesionados los miembros superiores y que son lesiones importantes, no tienen amputación, no tendrían amputación. No digo en potencial, vamos a ir enseguida a buscar dónde están siendo atendidos ahora, a ver cómo es que siguen. Pero básicamente estos dos policías, reitero que pertenecían al grupo cero y que estaban en una tarea de entrenamiento, que han sucedido este accidente, en un principio tendrían una lesión importante en ambos miembros, tanto la mano izquierda como la mano derecha o los brazos, pero no tendrían ningún tipo de amputación de ninguno de los miembros, inclusive de los dedos, por lo menos así han salido de aquí del centro de salud, donde también hay que decir, por ahí han preguntado muchos cómo están los muchachos de la policía que habían tenido el accidente, y bueno, hay que decirles que la situación de ellos en este momento es estable, de acuerdo a la información que estamos manejando, mano. Bien, muchas gracias, querido Fabián. Fabián, usted que habitualmente recorre...